En el espacio a dos orillas con Silvia Visconti. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, ¿cómo están todos por ahí? ¿Por acá bien? Yo escuchando con muchísima atención lo que comentaba Javier, porque, bueno, muy interesada en todo lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿no? Que es como parte de nuestra patria también. ¿Por qué? Porque Argentina es una provincia uruguaya. Digamos que todos somos una especie de provincia de la Gran América del Sur. Me parece que esa es tal vez la más linda definición. Y hoy me voy a referir a un poeta argentino, nacido en el barrio de Villacrespo, allá por 1930, hijo de inmigrantes judíos ucranianos, que tiene mucho que ver en su historia con cosas que nos han pasado a los uruguayos y a los argentinos. Me refiero a el poeta Juan Gelman. Como otros artistas de su tiempo, en Gelman la vida y la poesía, su vida y su poesía, están como fuertemente enlazadas. Él se inició como poeta cuando promediaba la década del 50. Pero en realidad, como un hecho anecdótico y simpático a la vez, comenzó a escribir poemas de amor a los ocho años para una vecinita y a los once años publicó un primer poema en la revista Rojo y Negro. Nací único argentino en un lugar de emigrados ucranianos de origen judío, pero no practicantes. Mi padre fue social revolucionario y participó en la fracasada Revolución Rusa de 1905. Era un hombre culto, como tantos obreros de los movimientos socialistas de Europa del Este, conocedor de la historia, la economía y la literatura. Mi madre había estudiado medicina, era una gran lectora y adoraba la música. Llegaron a la Argentina con mi hermano y mi hermana en 1928. También mi hermano era un gran lector y yo le saqueaba la biblioteca a escondidas. Cuando yo tenía seis o siete años, él me recitaba poemas de Puskin en un idioma incomprensible para mí, pero que tenía músicas y ritmos que me transportaban a ese otro lugar. Creo que así nació mi amor a la poesía y en el barrio. El barrio era el barrio. Todos luchaban por sobrevivir en esos duros años 30. Los chicos jugábamos en la calle con pelotas de trapo o de papel atadas con cordeles. No había para más. Así refería su infancia a Hellman, que desde niño fue simpatizante del Club Atlanta, el club de su barrio, que años después lo homenageó poniéndole a la biblioteca su nombre. Quizás eso de haber nacido en Villa Crespo, ese barrio porteño surgido al impulso de la instalación de fábricas y con vecinos que desarrollaron un alto grado de actividad social, muchos de ellos inmigrantes, marcó esa infancia de fútbol y poesía. Y quizás también esa Villa Crespo, baluarte del tango orillero y la milonga que tanto te gusta, Daniel, cuna de Paquita Bernardo, primera mujer bandoneonista, del pianista de tango Ovaldo Pugliese, del poeta y letrista de tango Celedonio Flores, del dramaturgo, poeta y letrista de tango Alberto Bacareza, lo fue modelando. Fue modelando su forma de estar en el mundo un mundo que percibe desde muy temprano como un mundo injusto y que además va a modelar su forma de lenguaje, el lenguaje de su poesía que va a concretar con mucha fuerza más tarde en un libro que publica en 1962 y que se llama Gotam, tango en berre, esa modalidad del lunfardo rioplatense. Ese era su cuarto libro pero es al mismo tiempo el cierre de la etapa inicial de su producción literaria con el grupo El Pan Duro y la etapa de consolidación de una nueva corriente poética que se conoció en la Argentina como nueva poesía hispanoamericana. Y esa nueva poesía no se proponía solo cambiar el mundo al estilo nerudiano, sino también cambiar la palabra misma. Esta sería desde entonces la característica central de la poesía de Hellman y de cada uno de los libros que iría publicando. En simultáneo, en ese mismo momento, otros poetas latinoamericanos como el chileno Nicanor Parra, el salvadoreño Roque Dalton, el nicaragüense Ernesto Cardenal, el peruano Antonio Cignero, el cubano Fernández Retamar y el uruguayo Mario Benedetti, todos partes de esa nueva poesía buscaban como Hellman acercar la poesía al habla y la vida cotidiana y común de los hombres y mujeres. Pero sobre todo buscaban unir su obra con el compromiso personal con cambiar el mundo. El poeta debe ser uno más del pueblo y compartir con el pueblo sus alegrías y tristezas y sobre todo su suerte. Es aquí donde su oposición con Neruda se extrema. El poeta para Hellman no es un ser elegido como lo proponía Neruda sino una persona común uno más entre otros. Esa propuesta poética de Gotan incluye precisamente que el poeta mismo debe comprometerse con el cambio y como decía Hellman en su poesía Mi Buenos Aires Querido que tituló Ni irse ni quedarse hay que resistir. Esta poesía musicalizada por Magrieto con el nombre de sentado al borde de una silla desfondada plantea precisamente esto. Les propongo escuchar ese maravilloso poema de Hellman. Ríos Pero José Gervasio de Artiga soñaba otra cosa hay unos de cuatro mil años podridos dando su calor para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y dieran vueltas sobre el mundo para hacer la voz de Dios anduviera la pampa como un cielo al sol de la justicia. Eh, don José Gervasio, eh, un día se fue para el oeste con elefantes animales de presas jabalíes búfalos mujeres vestidas de rojo con pies como patas de perro y sus hombres que veían caer las estrellas los demás astros cerrarse como un ojo o se subían hormigueros comían tortas de algodón perdían la soguita madre y cuervos los ataban a los malagüeros de la vida. Una calor interminable o como un río de valor con una guirnalda roja sin ropas sobre la cabeza y que del vientre les nacían cañas palmeras lanzas bravas espadones para cortar la mala yerba o deshonor que les quiso trepar por el sudado nombre que traían. Eh, don José Gervasio, eh, para el oeste se iban todos los viejos de bolas resecas las viejas sin olor los chicos que malcomían al pie de las grandes mamas silenciosas como noche llena de toros tropa de pechos clausurados que se santiaban al amor querían comer enemigo y parecían un silencio que dejaban en el país como planeta frío o luna depositada sobre el piso. Cuando el silencio se hizo todo se lo vio a don José Gervasio parado en medio de su gente y el país empezó a volar como uruguayos por su cara o les iba saliendo un cielo como alitas como calor o una gran vuelta sobre el mundo contra la muerte personal la poco bella la sabida e don José Gervasio e siempre soñaba de otro modo arregló sus deudas con los cuatro mil años de hambre humana que le tironeaban el poncho y no lo dejaban dormir y no lo dejaban comer como un amor o mamas de silenciosas que lo arrastrasen hacia las sombras hacia el sur hacia el cordón que les temblaba como una paloma en el vientre y de repente se voló empezó el sol de la justicia bueno eso que escuchábamos no era exactamente el tema de Babileto sino que era una poesía que se conoce con el nombre de Ríos que él publicó mucho tiempo después en un libro que se llama Fábulas y que en realidad estaba incluida en esta charla como precisamente uno de esos vínculos tempranos que Gelman va a tener con el Uruguay en este caso a través de la reivindicación de la poesía en esa poesía de José Artigas y de un hecho concreto de la vida de José Artigas como fue el éxodo del pueblo oriental y de alguna forma también allí se anticipaba la idea de la justicia una justicia que buscará Gelman en el Uruguay cuando esté buscando a su nieta bueno después escucharemos en todo caso el tema de bailito si nos da el tiempo pero bueno Gelman que fue un joven milonguero en su época concibe su propia poesía como tango por entonces esa del tango era la música popular por excelencia la que le había llegado en los sonidos de la radio de su barrio la que se danzaba en los bailes y él toma de ese tango el ritmo la impronta reflexiva y también el discurso si ustedes quieren un poco trágico y existencial del tango Gelman dice que si para Borges el tango es una manera de caminar para él el tango es una manera de conversar sus anteriores e iniciales publicaciones la realizó en la revista Muchachos en 1955 que fundó con otros jóvenes poetas en el ya mencionado grupo literario El Panduro que proponía una poesía vinculada a la acción política allí ya aparece el uso de un lenguaje coloquial vinculado a temas urbanos con reminiscencias tangueras el grupo reconocía la influencia inmediata de César Vallejo y Raúl González Tuñón y con el y a través de González Tuñón con el grupo del Boedo que precisamente en esa década de 1920 inauguró la literatura social en la Argentina y sostenía que la poesía es un artículo de primera necesidad como el pan y el fusil ese grupo el del pan duro que nombre muy sugerente que tenía el grupo estaba integrado por jóvenes comunistas que proponían una poesía comprometida y actuaban en cooperativa para publicar y difundir sus trabajos allá por 1963 Gelman incluso estuvo encarcelado con otros escritores por pertenecer al partido comunista y en el marco del plan represivo de Conintes hecho que provocó en su momento la solidaridad internacional y la publicación de algunos de sus poemas en protestas por su detención luego de ser liberado abandonó el partido comunista con el que ya traía disidencias desde antes y comenzó a vincularse a los sectores del llamado peronismo revolucionario influenciado fuertemente Gelman por la revolución cubana formó entonces el grupo nueva expresión y la editorial la rosa blindada que difundió libros de la nueva izquierda entre el 64 y el 66 como muchos otros intelectuales de la época trabajó como periodista y lo hizo en numerosas revistas en abril de 1975 viajó a Roma para hacer denuncias internacionales sobre la violación de los derechos humanos en la Argentina durante el gobierno de Isabel Perón y su viaje se convirtió en un largo exilio en esa misión estaba cuando se produjo el golpe de estado del 24 de marzo del 76 que impulsó un régimen de terrorismo de estado que causó como todos sabemos la desaparición de 30.000 personas entre ellos de su hijo Marcelo de 20 años y su nuera María Claudia de 19 años ella embarazada de 7 meses su hija Nora también fue secuestrada y torturada pero recuperó la libertad pocos días después la historia de Heilman tiene entonces nuevos espacios de unión con Uruguay su hijo y su nuera estuvieron secuestrados en automotores Orleti lugar de reclusión clandestina por la que pasaron la mayoría de los detenidos desaparecidos uruguayos luego se sabrá que su nuera fue trasladada en el marco del plan Cóndor desde Orleti a Uruguay y que aquí nació su nieta la hija de María Claudia de Gelman habría sido colocada en un canasto y dejada en la puerta de la casa de la familia del policía uruguayo Ángel Tauriño él y su esposa quienes no tenían hijos recogieron el canasto y se quedaron con la niña registrándola como hija propia aproximadamente un año y medio más tarde Macarena que así se llama pasó sus primeros días en el centro de torturas del servicio de inteligencia de la defensa en Boulevard y Palmar en 1998 Gelman publica en el semanario uruguayo Brecha la carta abierta a mi nieto un texto escrito en el 95 donde le contaba sus sentimientos a esa nieta a quien aún lo había encontrado y le narraba la historia de sus padres en 1971 como decíamos Gelman se había anticipado a través de la poesía Ríos a esa relación que vendría a tener después con un Uruguay autoritario la búsqueda incesante de la primera esposa de Gelman Berta Yubarov histórica militante de Abuelas de Plaza de Mayo de su hija Nora del propio Gelman y su segunda esposa dio fruto y la hija de Marcelo y María Claudia Macarena Gelman fue ubicada en Montevideo y recuperó su historia en el año 2000 después de sortear el negacionismo y la impunidad estableció la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado aprobado en 1986 durante el gobierno de Julio María Sanguinetti Gelman escribió innumerables poemas ganó los principales premios de la literatura en español el Rulfo el Reina Sofía y el Cervantes pero cuando esperaba para recibir el premio Cervantes paseando por los patios de la Universidad de Alcalá y esperando a su nieta que fue a verlo recibir ese premio le decía un entrevistador que esperaba con serenidad la muerte porque ya había muerto muchas veces una más no le preocupaba la inmortalidad pero le gustaría que algún poema algún verso viva más adelante todavía Gelman ganó esa batalla como también la batalla de recuperar a su nieta sus poemas nos seguirán acompañando desde sus libros en su voz o en la de otros leída o cantada porque si nada parece más frágil que la palabra en un papel la verdad es que no hay más nada más perdurable que la palabra cuando se convierte en un acto de resistencia como lo decía Gelman entonces se vuelve memoria y perdura en ese sentido quería recordar hoy al poeta Gelman que falleció recientemente hace un par de años y que bueno con su poema con sus poesías nos acerca la memoria muy lindo muy lindo como siempre perdón por el ahí pero si hay posibilidad escuchamos a Baglieto Silvia si es un tema precioso bueno nos vamos escuchando a Baglieto te damos un abrazo y nos vemos con vos con Javi y con la audiencia y con Dayana el próximo lunes 25 ahí estamos hasta el lunes y y y y y y y